Va a ser un año con ganas, el año pasado estuvo espectacular, este año va a estar Extraordinary, mucho mejor, mucho mejor Lo que pasa es que nosotros no discriminamos, entonces le damos chance a que Si tu quieres ser famoso en el video del mes y nos llegas a ver con la cámara, hazte garras Porque no sabes hasta donde puedes llegar Puedes decir que tienes pequeñasungkinas de modernismo, lo que tienes es top knitting Empieza va a ser la cuela que performance y lo que quieres tro menos Prim subloven, mira mi recorr書izo, dime quién quedas ven Se quería lucir, quería decir, no esto cogele en el video del mes es el video del mes es el video del mes es el video del mes entonces agarro a mi compadre y se dejando lo suelto osea yo 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 nos topamos a muchas razones que tambien quería hacer parte del video del mes y 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 se los voy a pedir bien por favor o sea está Luisillo o Carlos o Cheto o hasta yo que es más probable que cuando esté yo ahí o sea esté en la gritadera pero cuando venga cejas no 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 en frente de él se oye todo se oye todo y 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 este video sale con que se le olvido lo mas importante que es el ah chequen el puerto under the pant el poliéster el sorpresa i see the music i see the music it happens to everyone bro it happens to everyone this time it happened too no mas que los necesito porque vamos a bailar el sorpresa no osea me olvido ok ok saludos matrimoni pumba yo no voy a saluditos compañeros uuuu pero si estan grabando saluditos a mis quinceañeras ahhh las quinceañeras del commander cheto quienes otras quinceañeras adriana viviana fredy francesca la prendi briana jennifer todavía me faltan mas esta grabando esta grabando que estas grabando a la camera a la camera que es el día que es el día número uno ok esta es el momento de la camera esta es el momento de la camera ahora estoy cansado royal palace en misión texas es la sexta quinceañera que vamos a bailar pero vamos a bailar a todo a todo a conic time ok no todo que